Exactamente, y pasó ciertamente Inés Arrimadas, que es una chica muy educada, pasó a mi lado por el pasillo del Congreso y me dijo, Ramón, te habría votado, pero no me dejan en mi partido. Como ella había perdido la primacía en su partido, la señora Guas, creo que se llama, pues dijo, usted no apoya nada, ni mucho menos la moción de censura esta, y se lo dijo y no pudo votarme, pero quería hacerlo. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mucha simpatía por ese partido, por Albert Rivera, estuvo en mi casa cenando una noche con diputados y con académicos y catedráticos, y nos causó muy buena impresión. Es una pena, Alberto nos ha defraudado a la mitad del camino y el final es lamentable.